Bienvenidos a una de las sesiones más del ciclo de conferencias de las artes y las ciencias. Desde hace un tiempo estábamos haciendo una unión entre la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias buscando que el conocimiento entre ambas disciplinas sea transversal y que tanto los científicos nos enteremos de lo que hacen los artistas y viceversa y en últimas pues esto es algo que milenariamente se había hecho durante mucho tiempo, pero por alguna razón en el camino se separaron esas dos disciplinas, el arte y la ciencia y ahora hay un montón de intereses en que resurjan nuevamente las conexiones entre arte y ciencia, inteligencia artificial y matemáticas. O sea, aquí vamos a hablar de un montón de cosas, pero de alguna manera esas cosas se tienen que conectar de alguna forma. Les voy a leer aquí un poco de la introducción de la conferencia, algunas cosas seguramente no son tan sencillas de entender, pero justamente nuestros invitados van a tratar de desmenuzar completamente esto que les voy a leer. Desde el 2009 un grupo de expertos en ciencias de la computación y matemáticos han propuesto el uso de imágenes emergentes. La emergencia es una de las leyes de agrupamiento de la escuela de Gestalt, en la que una imagen se interpreta por el todo y no por sus partes. De tal forma que los usuarios interpreten las imágenes que se presentan y este tipo de pruebas ya era realizada hace tiempos, en el siglo XVI, por algunos artistas, perdón, de forma empírica y luego en el siglo XX por algunos artistas impresionistas. La forma como tal interpretación es llevada a cabo por el cerebro humano es aún desconocida, por lo que no se ha podido lograr su automatización, razón por la cual el uso de estas imágenes emergentes resulta muy apropiado para construir diseños y diferentes tipos de captchas. Esto es lo que normalmente uno ve en internet cuando entra a llenar un formulario y uno quiere identificarse como un ser humano y no como un robot. El profesor ahora nos contará más detalles. Se propone entonces en esta conferencia abordar las investigaciones de los ponentes en las que se crean imágenes emergentes con el uso de herramientas que surgen de las nuevas líneas de investigaciones matemáticas. Tales imágenes en el futuro podrán ser usadas para el desarrollo de pruebas de interacción con humanos. Bien, y ahora entonces voy a introducir a nuestros invitados. Primero entonces vamos a tener la intervención del profesor Agustín Moreno Cañadas. Él es doctor de la Universidad Nacional de Colombia, magíster de la Universidad Nacional de Colombia y su área de investigación es la seguridad de la seguridad de la informática. Esto implica estudios de criptografía, estenografía, combinatoria y aplicaciones de las teorías de representación. Enfoque a la criptografía visual y teoría de números aditivos. El profesor Agustín Moreno es profesor asociado y jefe de estudios de posgrado y de pregrado. Ha sido profesor visitante de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor visitante de la Universidad de Antioquia, profesor de la Universidad de Londres en el Reino Unido, profesor de Uruguay, profesor de la Universidad de Antioquia nuevamente, profesor de la Universidad de los Andes y bueno, tiene investigaciones en el campo de autenticación visual y criptográfica, que es justamente lo que hoy vamos a ver. Muy bien, muchas gracias profesor por aceptar esta invitación. Y por el lado del arte tenemos a un colectivo que se llama Atractor Studio. Aquí nos acompañan dos de sus miembros, está Juan Cortés y Juan José López, a quien también agradecemos haber aceptado esta invitación. Atractor es un estudio interdisciplinar que surge a comienzos de 2017, como una unión entre artistas que trabajaban en torno a la relación entre tecnología y arte. Sus integrantes poseen enfoques en diferentes áreas de la electrónica, o en diferentes áreas como la electrónica, síntesis de sonido, performance, programación, animación, creación de objetos y máquinas. Combinando tecnología análoga y digital, Atractor diseña y desarrolla instalaciones y experiencias, partiendo de un concepto que desdibuja los límites entre el arte y la ciencia. Ahora ellos nos contaron un poco más de lo que han hecho, pero entre otras cosas han estado muy de moda últimamente, con gran cantidad de exposiciones y ya son muy reconocidos, pese a que han surgido hace apenas dos años. Realmente creo que ha sido un crecimiento que ustedes nos esperábamos. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos por favor un fuerte aplauso a nuestros invitados. Y a su hora que disfruten la sesión, al final vamos a tener opción de que ustedes interactúen y eso es justamente parte del objetivo de este ciclo de conferencias, es que el público pueda interactuar con nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias Santiago por la introducción, a los Juanes por estar con nosotros trabajando en este tipo de temas, que es tratar de establecer o explicar un poco cuál es el rol de las matemáticas en la inteligencia artificial, en algunos aspectos de la inteligencia artificial y el impresionismo. Bueno, no voy a hablar de impresionismo, pero soy un ignorante en ello. Yo llegué al impresionismo por las investigaciones que hacíamos en matemáticas y nos dimos cuenta que lo hacían los impresionistas tiempos a principios del siglo XX y final del siglo XIX y por eso fue que empezamos nosotros a mirar qué hacían los impresionistas. Así que si me van a preguntar sobre el impresionismo, su desarrollo y los trazos, entonces ahí están los Juanes para ver sus órdenes de ustedes. Bien, ese es el título de la charla, Interacciones entre impresionismo, inteligencia artificial y matemáticas y matemáticas. Y esta es la hoja de ruta de la charla. Entonces voy a dar algunas, cuál es el alcance de la charla. Quise enmarcar algunos de los eventos importantes que llevaron, entre otras, el avance de la ciencia entre 1830 y 1930 y cómo se enmarca, por ejemplo, el impresionismo y el desarrollo de la ciencia en esa centuria. Hablar un poquito de impresionismo y luego ver qué pasa con los CAPTCHAs, qué son esas cosas, cómo se definen esas pruebas de interacción con humanos, cuál ha sido su desarrollo, cómo se usan las imágenes emergentes para construir este tipo de pruebas de interacción con humanos. Esta es la parte aburrida del asunto. Esta es la parte aburrida del asunto. Estas son las que nos permitieron nosotros definir formalmente esas imágenes emergentes. Y estos esquemas de compartir secretos es un sistema criptográfico que permite precisamente cifrar información o compartir información de manera secreta. Y son importantes en la construcción de las imágenes emergentes. Déjenme empezar describiendo un comentario que se hizo sobre la obra de Pizarro, que es uno de los líderes del impresionismo, y digamos de las reacciones de Cezanne, uno de los artistas impresionistas precisamente sobre la obra de Pizarro. Y tenía que ver, y le marqué aquí, porque en la obra de Pizarro se marca bien lo que significa que se pierda, que pierda sentido los detalles y que los detalles estén más al servicio del todo que del propio detalle propiamente dicho. Y creo que esa es una manera en la que uno podría describir el arte impresionista. Entonces, cuando vio por primera vez esa obra de Pizarro, pues estaba muy asombrado, relativamente asombrado por los difusos trazos que delimitaban los contornos de las imágenes. Eso es precisamente de lo que vamos a ver. Bien, digamos que lo que quiero es mostrar cómo construir imágenes emergentes. Y la emergencia es una de las leyes que está, voy a hablar un poquitito más adelante de eso. De todas maneras, en la emergencia lo que se pretende es que el todo esté conformado y que el, digamos, el observador pueda describir los objetos por el todo, más no por los detalles o por sus partes. Bien, ese tipo de, digamos, de imágenes han usado, se han sido usadas recientemente en distintas investigaciones para la construcción de captchas, sobre todo de captchas que tienen que ver con video y captchas que tienen que ver con imágenes emergentes propiamente dichas y las voy a escribir más adelante. Déjenme describirles un poco, como les dije antes, estos hechos, resumirles un poco estos hechos, entre 1830 y 1930. Yo les recuerdo que en 1832 se descubrieron las álgebras no clíneas, las geometrías no clíneas, las cuales fueron fundamentales en la introducción de la teoría de la relatividad por parte de Einstein, los dos casos de teoría de relatividad, se utilizaron geometrías no clíneas y particularmente la geometría de la mañana. En 1872, pues, Monet pintó la que es considerada la primera obra impresionista, impresión de un amanecer. En 1874 se hizo la primera, se inauguró la primera exposición impresionista. En 1884 fue famoso que se hubiese inaugurado el Salón de los Independientes como una respuesta a las obras que de alguna manera eran rechazadas por el Salón Oficial en París. En 1890 se introduce la teoría de la Gestalt, pero realmente esta teoría fue formalizada por el programa de Berjano y de otros colaboradores en 1923. recuerdo en 1900 que Plan funda la Mecánica Cuántica, después formalizada en los 20 por Heisenberg y nosotros, y el trabajo de él. Entonces, el desarrollo del arte es marcado en el desarrollo de la ciencia. De alguna manera, siempre estamos marcando esas dos cosas. Y quería recordar un poco lo que había pasado en esos cien años. Voy a hablar un poco impresionista. Lo que se piensa sobre el pensamiento científico del momento tenía que ver con observar cómo el ojo reconoce las escenas visuales, cuál es la forma científica en la que se pueden percibir los objetos. Eso era, digamos, una línea de trabajo en el tiempo. Y los impresionistas, creo que los que están en la facultad de arte lo saben mucho más, lo que pretendían era capturar los cambios de tiempo, de clima y pintar al aire libre era una nueva tendencia con respecto a la forma como el arte se había hecho hasta el momento, más o menos en 1860, en adelante, en el siglo XIX. Bien, yo soy matemático, no soy artista. Como les digo, llegué al impresionismo solo por significaciones en esto. Pues, algunos de los grandes impresionistas están ahí, ustedes los conocen, algunos de ustedes los conocen más que yo, Manel, Pizarro, Decaz, Sissi, Moritz, Moritzó, Renoir. Bien, fíjense que mientras está ocurriendo el movimiento impresionista a finales del siglo XIX, también surge esta idea de la escuela que está. Y en esa idea de la escuela que está, está ese principio básico. El todo es más que las únicas partes. Y las propiedades de la totalidad no resultan de los elementos constituyentes. Digamos que la emergencia trata de establecer exageraciones temporales del todo y el ojo humano ve los objetos en su totalidad antes de percibir las partes individuales. Es como el principio básico de lo que es la escuela de la Gestalt. Según algunos autores, como el de Sonor, por ejemplo, la teoría de la Gestalt, precisamente fundamentada o formalizada por el programa de Benjamin Heimer y sus colaboradores, está constituido por dos tipos de leyes. Unas leyes de agrupamiento y unas leyes que trata de establecer cómo interactúan esas leyes. Y entre esas leyes está la ley de la emergencia, de estabilidad y otro tipo de leyes. El trabajo que nosotros estamos haciendo es el análisis de imágenes. Entonces, se deben identificar los elementos que constituyen un gestalt. O sea, los elementos que tienen una característica común tienden a agruparse y esa agrupación es lo que se denomina un gesto. Solo para recordarles, algunos de ustedes lo han visto más, pero algunas de las obras de los impresionistas, este es considerado el primer cuadro impresionista de Monet, pintado en 1872, pero es interesante ver que todo es el amanecer y los detalles están difuminados y eso es importante para el momento, pero muy criticado, como algunos de ustedes lo saben bien, debido a que se decía que los impresionistas no sabían pintar porque no completaban los individuos. Esa era una de las críticas que se hicieron en el momento. Entonces, esta es la Prochiner de Monet, pintada en 1869, y la disputa entre Monet y Renoir sobre cómo pintar, cómo captar la luz era muy interesante. Entonces, ellos pintaban los mismos cuadros y se trataban de disputar quién podía pintar mejor los efectos de Galileo en su momento. Entonces, estaba la obra de la misma de la Prochiner Terrenuada. En el caso de Cezanne, lo traje aquí, este es el exposter de la primera exposición de 1874, la primera exposición impresionista, y una de las obras expuestas era esta, que es la moderna Olimpia de Cezanne, pintada entre 1873 y 1874. Como pueden darse cuenta, es realmente una obra impresionista, en donde están todos los detalles difuminados como es característico. Pizarro era uno de los líderes, obviamente, del movimiento durante toda esa parte final del siglo XIX. Esta es la joven campesina en el baño, pintada en 1888, por la cosecha de Manzano, de Pizarro, de 1888, del mismo año, ahora es impresionista. de Boulevard de Montmartre, también es clásico ahora, impresionista, de Pizarro. Y a finales del siglo XIX surge, en principios del siglo XX surge una exposición que se llamaba como postimpresionista, que era la que, digamos, Seurat estaba trabajando, pero Seurat, en el trabajo Seurat nos interesa a nosotros, porque ahora que estamos trabajando en el análisis topológico de datos, y estamos trabajando con la inteligencia artificial, el trabajo Seurat sobre el protiquismo tiene que ver con ese problema abierto de inteligencia artificial que es cómo pasar de lo discreto a lo continuo. El cerebro humano puede percibir la continuidad a partir de lo discreto. Y eso lo planteaba Seurat y toda la gente del putillismo en su momento. Y como tal, es una prueba de interacción con humanos porque le está pidiendo al observador que complete la imagen, aunque la imagen está hecha de manera discreta. Este es el trabajo que se llama Huelvo Carmo de Morotosidad de Matiz, el tramo 1905, con la influencia del putillismo en su momento. Y esta es la famosa obra La parada del circo de Seurat, pintada entre 1837 y 1888. Hay muchas obras de Seurat sobre esto, pero esta es la que más me llamó la atención, sobre todo porque en un artículo de la América, en el Mastermatical Society, también se menciona esta porción del cuadro de Seurat, precisamente llamando la atención sobre ese problema de la inteligencia artificial, cómo el cerebro humano pasa de lo discreto a lo continuo, cómo construye esas imágenes a partir de lo discreto. Bien, ahí está planteado el primer problema, o los dos problemas de inteligencia artificial. El primero es el planteado por la escuela de la Gestalt, es decir, cómo nosotros podemos percibir el todo sin tenerse en considerar las partes, cómo automatizar eso, eso es un problema abierto en inteligencia artificial. Y el segundo problema en inteligencia artificial es cómo el cerebro humano hace para obtener de la información que está presentada de manera discreta, pasar a lo continuo. Esos dos problemas son problemas que nos permiten a nosotros construir pruebas de interacción con humanos. Y los CAPTCHAs son realmente un test particular de una prueba de interacción con humanos. El CAPTCHA es una sigla para test que son completamente automatizados, test de Turing, completamente automatizados, para separar a los humanos de las marcas. ¿Y por qué surgen los CAPTCHAs? Pues resulta que estas pruebas de interacción con humanos fueron introducidas en formalismos más o menos en 1994 por Navor y Chamir. En el año 2000, en el MIT, en Estados Unidos, y la gente de Carnegie Mellon querían saber quién tenía el mejor departamento de ciencias de la computación. Entonces se hizo una votación. A ver cómo votaba la gente. A las 24 horas de la votación, la gente de Carnegie Mellon hicieron un voto, un programa que votaba en vez de la gente. Se empezaba a votar el programa. Y a las otras 24 horas, o sea, a las 48 horas, la gente del MIT hizo otro voto y empezaron a votar votos en la gente. Quedaron casi empatados, como 1.553 contra 1.535 votos. Pero los votos los dieron los votos. Entonces, nos dimos cuenta que era muy importante tener en cuenta ese tipo de experimentación o de trabajo cuando realmente quien está haciendo el trabajo es una máquina y cuando lo está haciendo un servidor. Entonces, de ahí sale la investigación en CAPTCHAD. YAHOO compró esa primera versión de CAPTCHAD, que se trataba de letras distorsionadas. Y, bueno, la historia es que se oyó millonarios. Esta gente que está ahí en la pantalla, en el 2009, Google compró la compañía. Bueno, son multimillonarios. Hay ahora definiciones actuales de lo que es un CAPTCHAD. Básicamente, un CAPTCHAD debe ser un test que debe ser muy fácil de resolver por humanos, pero muy difícil de resolver por una máquina. O la otra definición que uno puede decir. Todo CAPTCHAD debe ser un test que debe estar asociado a un problema de inteligencia artificial abierto, no resuelto, un problema de inteligencia artificial no resuelto, pero que sea fácil de resolver por los humanos. Ese es básicamente lo que nosotros podemos llamar como un CAPTCHAD. Así que los CAPTCHAD siempre deben estar asociados a problemas de inteligencia artificial, pero estos problemas de inteligencia artificial son asociados a la percepción de los individuos con respecto a las escenas que se les están presentando. Y este es uno de los famosos CAPTCHAD, que se llama CAPTCHAD. Pero CAPTCHAD tuvo un origen muy hermoso, realmente. Porque lo que pensaba hacer Google y la gente de CAPTCHAD en su momento en la compañía era guardar toda la información de la humanidad, toda la información escrita que había en la humanidad o la quieren guardar en archivos virtuales, en archivos oficiales, pero virtuales, ya no por escrito. Entonces la idea era escanear toda esa información manuscrita de Cervantes, de Milton, de todos los autores y guardarlas en archivos virtuales. Y se dieron cuenta, porque esos lo hicieron con algoritmos que reconocían, ¿qué carácter de Cunichon? Algoritmos que reconocían caracteres. Y se dieron cuenta que esos algoritmos alguna vez se fallaban. Entonces no reconocían lo que Cervantes estaba escribiendo, lo que había escrito Cervantes, en el manuscrito. Entonces dije, oiga, esto es una cosa buena porque entonces hay ciertos textos que no son capaces de detectar las máquinas y que nosotros sí somos capaces de reconocer. Y entonces surgió la primera idea de un CAPTCHA, que era esta que fue aquí. Entonces nosotros veíamos, cuando abríamos nuestros e-mails o nuestras cuentas, que resolviéramos este test que estaba aquí, que era distorsionado. Esto se fue atacado más o menos entre el año 2010 y 2012. Y entonces Google prefirió utilizar las imágenes de las direcciones en una base de datos grande que era Strip View Matters, que son esos números que están ahí borrosos, que una máquina no es capaz de reconocer, pero nosotros los humanos sí. Entonces le preguntamos a la gente si que rellene en la parte en blanco cuál es el número y cuáles son los textos distorsionados. Entonces toda esa obra clásica hizo que surgiera este tipo de magnífico CAPTCHA. Nosotros quisimos seguir en investigación precisamente con esa parte clásica. Así que nuestro trabajo se basa con imágenes basadas en imágenes circenses, cuentos infantiles, cuentos clásicos, imágenes clásicas. Siempre el trabajo lo estamos haciendo solamente con eso, con los actos circenses, libros clásicos de la Biblia. Hay una mala noticia para RECAPTCHA, porque RECAPTCHA fue resuelto por una red neuronal en el año 2014, precisamente por un equipo de Google. En ese tiempo surgió esta noticia en la que estos CAPTCHAs que nosotros veíamos en la red ya podían ser resueltos para una máquina. Entonces, la idea o el afán era la investigación en CAPTCHAs. O sea, consigan el perfecto CAPTCHA. O sea, fácil de resolver por humanos, difícil para las máquinas, y cómo es la investigación, cuál es el nuevo CAPTCHA. Entonces, este es el artículo que escribió el equipo de Google y lo publicó en ARCAD, en donde entrenaron a una red neuronal que fue desarrollada por el equipo Google, llamada Disbelief, y la red neuronal pudo reconocer las direcciones que ocurrían en los CAPTCHAs propuestos por Google. Aquí está todo el trabajo relacionado, en donde precisamente se mira cómo son las CAPTCHAs, las red neuronal convulsivas, y cómo se reconocían los números. Desde ahí, entonces, ¿qué pasa? Cambiamos de CAPTCHAs, eso es claro, porque es un problema de seguridad de los sistemas. O sea, no podemos estar trabajando, cuando estamos trabajando seriamente, pues si son para el público normal, pues no hay ningún problema, pero cuando es muy seria, la cosa es el acceso al sistema. Entonces, hay que cambiar de CAPTCHAs. Entonces, ha habido propuestas como las que ustedes han visto en los últimos años, en los últimos meses, y el más conocido hay los de robots. ¿Cierto? Entonces, el problema de inteligencia artificial ahí, tiene que ver con la interacción que tiene el usuario con el mouse, ¿no?, para poder marcar que no es un robot. Entonces, esa interacción es un problema abierto en inteligencia artificial, o era un problema abierto en inteligencia artificial, hasta la mala noticia, en marzo del 2019. Entonces, en marzo del 2019, estos son algunos de los CAPTCHAs ya rotos, incluso hay los de robots. En marzo del 2019, entonces, DLiné graba a un robot, precisamente resolviendo que CAPTCHA hay dos de robots, que era el último que estaba usando. Sin embargo, aquí están algunos de los desarrollos del año pasado, de este año, en este robot de la Universidad de Nueva Zelanda. Quiero mostrarles un momentico cómo hacerles partícipes de la estructura del CAPTCHAs. Hay los de robots. Si me baja entonces, ahí está un robot, que es un robot, no es un robot, es un método automático, resolviendo un HACCP en otro robot. Lo cual significa que tenemos malas noticias. ¿Tenían que eran seguros? No son tan seguros. Es el desarrollo de la investigación. Significa que debemos seguir investigando en cuál es el perfecto CAPTCHA. Entonces, volvemos a la emergencia, porque esos son los problemas que aún están abiertos. O sea, todavía no hemos sabido cómo otomatizar el problema de emergencia. Entonces, en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Jerusalén, NITRA y Europa, pero en el 2009, empezaron a hacer una investigación de tratar de usar, construir videos emergentes y tratar de utilizarlos para construir un CAPTCHA, pero era como una idea, hay una investigación en donde ellos todavía no tenían como muy en concreto cómo resultaba la cosa. Y así son las investigaciones. A veces uno está trabajando con algo y ellos incluso nos pusieron todo el material en la red, todo el frame por frame, los videos que hacían. Y resulta que nosotros aquí en la Universidad Nacional veníamos trabajando antes en la misma idea, pero no la encontramos como mucha, mucho eco en la investigación. y digamos que de alguna manera la habíamos abandonado porque no la veíamos con mucho, con mucha carne a esa investigación y seguimos trabajando más bien en otras clases de obreros. Pero al ver el trabajo de NITRA y de ellos dijimos, hombre, si está haciendo la cosa. Entonces cogimos todo el material que ellos habían publicado, que lo dejaron libre y publicamos un artículo en Londres. De pronto llegaron el artículo entonces cogieron todo el material y lo guardaron. Pero años después surge, surge uno de los captchas más fuertes que actualmente se conoce en la red que se llama NUC. La idea de NITRA y sus colaboradores está basada en estas pinturas del siglo XVI de Archimboldo que los artistas la conocen más que nosotros en donde como pueden ver todo, en este caso el Rodolfo III es más que las partes. Este es el uso de frutas y le cubres por parte de Archimboldo es muy conocido. Este es Rodolfo III, este es Verano y Archimboldo. Entonces, recordando un poco la parada de ese hurac es otro ejemplo del fenómeno de emergencia entonces se pensó por parte de NITRA y sus colaboradores entonces hacer a través de la emergencia un captcha. Eso surge de Archie James que es un artista muy famoso y la idea de ello surge del reconocimiento de este perro de Arnota en escena que es difícil de reconocer por humanos pero mucho más difícil de reconocer por las máquinas entonces la idea era reconocerlo. como algunos no lo han visto todavía entonces aquí les traigo qué era lo que ellos pretendían hacer eliminar la frontera de las imágenes y con la frontera de las imágenes que los humanos si pudiéramos reconocer la imagen eliminándole la frontera. Entonces les presentamos un video y le decimos a los usuarios si reconocen la imagen. claro ellos empezaron a trabajar en ello y la idea era cómo construir el captcha también entonces de ahí sale la idea de no captcha pero era mezclar un poco lo que hacía de captcha con la idea de Mitra y de ellos y sale este famoso captcha que es uno de los considerados más fuertes en la red conocido como nunca donde las imágenes como el perro de Arnota van apareciendo pero tú tienes que escribir la letra que va apareciendo sobre la pantalla la idea es que este que va apareciendo ya resistente en su presentación porque cuando se puede sepientar la imagen hay manera de resolver este de manera automática entonces este es el famoso nunca que nos lo conocemos pero no hemos hablado tanto en Colombia a mí otaque se me cancha bien unos 7 minutos para hablar de la parte aburrida del caso que sonar águeras de configuración de Brauer las águeras de configuración de Brauer son objetos matemáticos son objetos matemáticos que para que podamos las entender son como esas películas de terror donde hay un objeto que toma la forma de su anfitrión entonces las águeras de configuración de Brauer toman la forma que uno quiere y por lo tanto son tan buenas para este tipo de investigación bien fueron introducidas en el 2017 esta es la definición matemática son cuatro elementos pero no quiero meterlos en la parte formal simplemente aquí que es fácil de entender tenemos cuatro elementos un conjunto de vértices el 1, 2, 3 y 4 y dos polígonos pero no tienen que ser conjuntos son multiconjuntos es decir los elementos se pueden repetir por ejemplo mira aquí tengo dos polígonos el B y el W en la B hay dos 1 un 2 dos 3 es un 4 en la W hay un 1 un 2 un 3 y tres 4 por cada vértice él construye la sucesión de ese vértice por ejemplo el 1 dos veces en la B lo escribes aquí una vez en la W y añades una relación en donde el primero y el último se relacionan para construir ciclos especiales esos ciclos especiales nos permiten construir a nosotros estudiar una cierta de una expresión de tipo representación salvaje fíjense en la sucesión del 2 es la misma aparece una vez en la B ahí está una vez en la W y añado la relación en B para que haya el ciclo en el vértice entre esta también tengo la relación dos veces en el B una vez en W y añado la relación y esta es la valencia que dice el número de veces que el nombre aparece en la configuración es muy fácil es muy fácil ahora fíjense que cuando yo puedo mirar un grafito que conecte la manera como están apareciendo los polígonos o sea de B a B hay un bucle porque va de B a B pero luego va de B a W y luego de W a B entonces esto lo puedes pintar en un grafo que se llama el grafo de Bravo entonces por ejemplo las flechitas azules te están diciendo como es el comportamiento de superficie 1 si ves hay un bucle en 1 en el U luego pasan de la U a la B y luego repiten de B a la U porque no es un bucle un ciclo especial y así como lo hice para el 1 se hace para el 2 para el 3 y para la B cuando hay muchos polígonos y muchos vértices es muy difícil construir la configuración de Bravo y entonces por eso es necesario construir la imagen de la configuración de Bravo esa imagen permite construir unas lo que llamamos transparencias en sistemas de compartir secretos en sistemas de compartir secretos entonces ¿qué hago? todos nosotros somos un equipo y vamos a guardar un tesoro entonces yo soy el capital qué pena con ustedes y a cada uno le voy a dar una parte del secreto pero le doy ruido de tal manera que ninguno de ustedes puede tener información acerca del secreto la única manera en que el secreto es recuperado es cuando todos nos reunimos y apilamos todas las transparencias y se obtiene el secreto si no no lo tenemos ese sistema también fue creado en 1994 por Chamín y es una cosa así entonces aquí hay dos participantes compartiendo el secreto fíjense que ninguno de los dos tiene información apilamos y obtenemos el mensaje esos son los sistemas de compartir secretos y esto es una cosa complicada pero la idea aquí es definir formalmente cómo se definen esos secretos entonces uno tiene lo que llamo una transparencia máster que es la que yo tengo y el resto que entrego son las esclavas ahora ¿cómo construyo yo las esclavas? por leyes de intercambio entonces yo tengo mi secreto le quito unos píxeles al profesor y le doy y se los intercambio por otros para producir el ruido al profesor le hago lo mismo y se los cambio por otros y se sucesivamente entonces las transparencias se adquieren por reglas de intercambio entonces por eso esa E de intercambio en inglés la transparencia se llama esta configuración que es una configuración que llamamos tenso en donde los polígonos no son más que la identificación o sea la transparencia en el momento que tú haces el apilamiento eso es la forma matemática definida así que no se complique tranquilos entonces si estamos trabajando con imágenes binarias que tienes el cero y el uno muchos bucles muchos bucles en el cero muchos bucles en el uno y muchas transiciones entonces no es posible pintarlo con un grafo entonces en ese caso lo que uno hace es construir un un masterchef ahí está el masterchef este fue construido por mis estudiantes este semestre aquí en el curso de criptografía lo programaron entonces la idea es que los vértices aquí no son el 1, 2, 3 y 4 sino los números 15 y aquí te dice si hay bucles cuál es la frecuencia que ocurre ese vértice cuáles son los loops que hay negros si hay loops blancos como hay aquí y las transiciones que hay de blanco de negro a blanco o de blanco a negro para los distintos vértices para esta configuración de bravo en particular por ejemplo aquí tú tienes este número son 250 mil cifras puedes utilizar un millón de cifras empiezas con el número 4 es un vértice sigues el 497 es un vértice luego encuentras el siguiente 4 te indica el siguiente vértice y el 4 el siguiente vértice efectivamente entonces el primer 4 te indica quiénes son negros luego los siguientes el siguiente 4 quieres son blancos así construyes el más techo construyes este número que está aquí que codifica las imágenes por ejemplo puedes construir esta configuración de bravo y las correspondientes esclavas y sus afilamientos entonces obtienes estos afilamientos y construyes imágenes distintas para cada uno de los esclavos uno de los problemas que uno tiene en captchas es que haya muchas imágenes tienes que asociarla a una base de datos porque si tú te equivocas entonces tiene que haber una pregunta inmediatamente entonces eso tiene que estar asociado a una base de datos grande entonces lo que hicimos fue asociarla a esta película que está aquí la codificación de la configuración de bravo que ustedes vieron ahorita genera las imágenes frame por frame de esta película que es la noche con el rey entonces la usamos frame por frame para construir imágenes que ocurren en esa película que está aquí esta es como ya saben nosotros trabajamos con cuentos clásicos o libros clásicos y este es el libro de Esther el libro de la Biblia el libro clásico de Esther que fue ilustrado muy bien por Rembrandt también la idea aquí es que había muchas más imágenes que porque más que se consideraba yo Rembrandt para eso y con ello entonces fueron construidas imágenes como esta se acuerdan del puntillismo entonces aquí apliqué un Heftone a una de las imágenes que obtuvimos con la configuración de Bravoer codificada en la diapositiva anterior y hay otros ejemplos por ejemplo esta de la izquierda es la que ocurre en la película y esta es la que usted construye con un algoritmo en la configuración de Bravoer anterior y así uno puede construir muchas frente por frente en la película por ejemplo estas que corresponden a Amán a Azuero a Esther en la película utilizando precisamente esta clase de algoritmos configuración de Bravoer este es un ejemplo de emergencia también de León y otras imágenes que tenían que ver con eventos circenses el toro o acciones de toreo de payasos en donde los detalles no importan lo que importa es el todo y en el todo vemos que se está realizando una acción entonces estas fueron obtenidas usando configuraciones de Bravoer estas imágenes que aparecen aquí con esta idea pudimos nosotros idear este cacha que lo llamamos en el captcha por los imágenes emergentes y la idea en este en el captcha es que el usuario en la medida en la que va pasando las imágenes porque va a reconocer payasos juclares escenas de cuentos infantiles en la medida que va pasando la imagen porque es como un captcha en vez de pedirle nosotros que reconociera las letras en rojo le dijimos que haga clic sobre los ojos nariz y boca de los distintos rostros que van apareciendo al usuario entonces va pasando las imágenes y va haciendo clic así y va pasando obviamente si hay una patente entonces hay que pensar en la base de datos cómo se guarda la memoria cuál es la capacidad del dispositivo pero queríamos preguntarle a algunos de los críticos o responderle a algunos de los críticos sobre cuál era la capacidad de los algoritmos que se habían construido aquí en la Universidad Nacional para construir las preguntas es decir que si los usuarios se equivocan entonces deben de preguntar a través de la codificación usando las configuraciones de Bravo y las reglas de intercambio tenemos una gran capacidad vía los intercambios de cambiar las imágenes y la medida que puede hacer eso son algunas referencias si están interesados en las matemáticas y bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias gracias bueno un gusto estar acá muchas gracias a profesor Agustín a Santiago y a los que organizan este ciclo de conferencias primitarias somos Atractor Estudio este siendo formados en 2017 y actualmente estamos trabajando con varias instituciones y varias organizaciones a nivel internacional que trabajan en medio de esta relación entre ciencia arte y tecnología en particular estamos trabajando en este momento con el CERN que es el Instituto de Física de Partículas de Suiza Naciones Unidas es un proyecto precisamente de inteligencia artificial pero trabajamos también con otras en el Museo de Arturo en Nueva York tenemos una exhibición que está en el CCCB Centro de Cultura de Cultura de Barcelona de Barcelona y estamos haciendo una gira que se llama Cuántica y Cuántica es un ejemplo interesante de esta relación porque en Cuántica se plantea que los experimentos que salieron del CERN y el conocimiento que ha salido en términos científicos del CERN puede ser digamos divulgado a través de exhibiciones de arte en las que el arte no tiene una particularidad de ser un agente ilustrador de lo que pasa en el CERN sino que más bien se complejiza la relación puesto que las artes pueden tener esta facultad de problematizar lo que se hace en las ciencias y es algo que vamos a mantener como la base de esta pequeña charla nosotros ayer nos reunimos con el profesor Agustín y vimos esta presentación que acaban de ver ustedes y puesto que son cosas que para nosotros como artistas pueden llegar a ser un poco complejas queríamos de hecho complejizar un poco más estas ideas de representación de las artes y de las matemáticas a través de unas historias y unos campos en los que vamos a abordar filosofía semiótica y artes entonces vamos a empezar la naturaleza como código y la idea de codificar las cosas entonces si bien esta es una idea que se anuda en la representación y en el origen de la representación humana queremos empezar a hablar con un texto que escribe Michel Serres cuando habla de Lucrecio quien escribió el famoso libro el poema donde nació la física y donde está toda la reconstrucción de la naturaleza y entonces Serres hablando de Lucrecio diría que este tema del atomismo nació en Lucrecio a través del alfabeto a través de la posibilidad de que existiera un alfabeto digamos se empezaron a codificar los elementos a través de letras y esas letras se podían luego reconfigurar para poder simbolizar o expresar digamos un todo unos elementos que se iban digamos complejizando para poder mostrar de que estaba hecha la realidad siguiente esa metáfora que inicia con digamos con Lucrecio el podemos llamar de natura de la naturaleza de las cosas cuando la podemos proyectar digamos a través del tiempo podemos entender que de ahí de esa idea del alfabeto y de los átomos como representación a través de las letras pues podemos empezar a hablar que la teoría atómica que fue producida por la inversión de la escritura y los alfabetos pues es el origen de la categorización y el ordenamiento y se puede empezar a pensar en un origen de la codificación autores como Bruno Latour haciendo un salto bien grande en la historia empezarían a ver una serie de problemas a la hora de estas codificaciones y representaciones que hace la ciencia problemas que tampoco son ajenos a las artes puesto que las artes también han tenido el problema de la representación uno de los ejemplos es el impresionismo entonces les leo un pedacito una cosa muy interesante que dice Bruno Latour frente a la matemática y la geometría y es miren esta imagen de acá la anterior esta imagen de acá es un mutilado de guerra y él diría ¿cómo relacionar la geometría y las matemáticas con un mutilado de guerra? imposible sin embargo es perfectamente posible aplicarlas a los diagramas producidos por el estilete de las inscripciones de Jules Amara alumno de Marcy durante la guerra de 1914-1918 las matemáticas nunca se aplican en el mundo físico de forma directa necesitan un intermediario el papel milimetrado el cilindro revestido de jean el estilete los detectores las corrientes eléctricas el taller convertido en captor de señales abajo está el mundo arriba la ciencia abajo la mesa del laboratorio en que solo sucede lo que se inscribe arriba del área del laboratorio lugar de cálculo donde también se miden las inscripciones siguiente un par de ejemplos más que hace la tour para abordar este problema de la representación y la codificación desde las ciencias entonces esta persona es un investigador del instituto Salk y se ve completamente rodeada por el espectrómetro de masas efectivamente masivo no lee los resultados en la pantalla del instrumento ya que son ilegibles necesita un ordenador que omitará la impresora sentada atrás de ella los resultados plenamente digeridos no se trata como en la imagen anterior de una toma de informaciones a partir de la propia materia de interacción sino en un amontamiento de sus instrumentos en el que cada uno de ellos es un minilaboratorio creado por una rama distinta de la ciencia sobre la industria es decir una información que puesto que se vuelve gigante piensen ahorita en la forma en que se apilaban esos datos en las diapositivas de Agustín necesitaría ser mediada por una máquina y estudiar mediación desde las máquinas decodificación a través de las máquinas es muy interesante porque en toda representación y lo vamos a ver más adelante siempre hay una re-representación siempre hay una cascada de inscripciones en las que hay pérdidas en las traducciones por supuesto desde las artes y desde las ciencias humanas y un poco desde las ciencias naturales también hay muchas formas de categorizar y codificar y empezar a organizar el mundo una de las cuales no se ve muy bien esta imagen pero esta es una águila y en la parte de atrás hay un museo de ciencia natural con un montón de cosas que están organizadas ahí entonces hay otros medios para volver representable y conocible el mundo además de transformar en papel milimetrado como el que vimos en la matemática las colecciones son los instrumentos de numerosas ciencias naturales presentan muestras en sus estadios intermedios entre el mundo natural y el artificial del laboratorio en la antigua galería del museo exterior natural magnificado por el texto de Michel Potor y las fotos de Pierre Berranguet pájaros del mundo entero se encuentran simultáneamente agrupados y sinópticamente visibles gracias a la taxidermia lo que en francés se denomina curiosamente con la hermosa palabra de naturalización un par más esta persona que está mediada de una serie de máquinas gigantes que lo exceden entonces a veces se tienen que crear instrumentos enormes para poder exceder a fenómenos que nadie puede controlar ya no es el laboratorio el que desplaza ya no es el mundo quien se prepara se alinea o se moviliza sino nuestros sentidos a quienes hacemos variar para ser capaces de captar aquello que está presente entre nosotros pero no percibimos hasta este momento las emisiones de radio por ejemplo esto es una antena de radio y las últimas dos que son mis favoritas de acá entonces como lo decíamos ningún instrumento es final en sí mismo la inspección de uno se convierte en el mundo del otro las imágenes de Montepalomar se convierten en fotografías y entonces se necesita otro instrumento para examinarlas libremente que mira el profesor Rudolf Minskowski el cielo una fotografía del cielo es un telescopio un microscopio no hay representación sin representación no son las inscripciones lo que estudiamos sino una cascada de inscripciones que se representan unas a otras se resumen se analizan y se recombinan y por último una imagen del instituto de psicología de una universidad estadounidense en el que el autor dice que no seguramente la ciencia no es una no es el mito que presenta esta fotografía incluso si admitiéramos que la ciencia es una mujer de grandes alas que levanta delicadamente el velo de la verdad en vez del macho habitual violando sus secretos resulta difícil creer que la verdad salga desnuda de sus encuentros con los sabios parece más bien que a los investigadores les gusta la verdad cálidamente vestida delicadamente velada por los propios instrumentos que la revelen una cosa muy interesante que aparece en la física cuántica y que nos va a ayudar a entender un poco este problema de la interpretación es que hay una ontología completa para poder entender digamos o representar algo una discusión muy famosa que existió en esta época que el profesor Agustín nos presentaba en estos estudios de los años 30's 20's y 30's es la discusión que hubo entre Albert Einstein y Niels Bohr la física de Albert Einstein era una física determinista eso quiere decir que si yo leo unos dados yo podría en teoría saber donde van a caer los dados aunque si se van a caer los dados y tuviera todas las condiciones iniciales para poder saber que va a pasar sin embargo el cambio a la física cuántica y a la mecánica cuántica implicaría que hay unas condiciones que en sí mismas están indeterminadas que si se van a la materia a las partículas a la cuántica en su nivel básico se pierde la determinación entonces en una discusión muy interesante Albert Einstein viendo los postulados de la física cuántica le dice a Niels Bohr en una carta que Dios no juega a los dados con la naturaleza con el universo la cita exacta es supremamente interesante Niels Bohr le contesta a Einstein que deje decirle a Dios con jugar con sus dados es decir usted no puede decirle a nadie cómo está configurado pues este universo desde la cuántica autores como Slav Shisek desde la filosofía empezaron a utilizar estos temas del mundo cuántico para poder referirse que la ontología misma que el constructo de las cosas que conforman la realidad están indeterminados que la idea de una totalidad es imposible y que siempre hay cosas que vamos a perder de la idea de captar algo esa idea Shisek la desarrolla desde las artes también y digamos que es una profundización de la idea que ya están los impresionistas de esta realidad que solamente se conforma a partir de partes y más bien diría que es una sí las obras de arte son unas cosas que están incompletas pero también están abiertas por eso en los ejemplos si ustedes buscan a Shisek él empieza a ver como por ejemplo Shakespeare en Ricardo II una de las obras muy importantes de su escritura solo se podría entender del todo si se ve desde Lacan o empieza a hacer unas conexiones en las que dice seguramente Shakespeare debió de alguna forma estar inspirado por Lacan lo cual es imposible porque estamos hablando de unos muchos siglos de diferencia pero es porque al estar esa ontología incompleta en las obras de arte que son incompletas solo se completarían después de un tiempo entonces que solamente se pueden completar después de 300 años entonces se pueden potenciar en el tiempo por eso las ideas formales de gestar y las formas de estudio formal las trascienden de estudio de gestar trasciéndolo formal y pueden entrar a adquirir la esencia misma en interpretación en el arte una cosa muy bonita también relacionada a esta forma de unas obras de arte que se completarían solamente cuando salen al mundo y se empiezan a completar por las relaciones de esa obra frente a las personas y los agentes que empiezan a completarla es decir una obra de arte que solamente está completa cuando se empieza a dialogar a través de las relaciones de los que la ven aparece también en la Invadiu cuando él dice que un cuadro es un objeto único o sea yo presento un cuadro en la exhibición un cuadro de los opresionistas es un objeto único pero se empieza a dislocar en miles de partes esas miles de partes son las partes de todas las personas que empiezan a ver la obra y a completarla con todo lo que traen consigo entonces esas él también lo asocia después a la verdad y dice que la verdad es una cosa que está incompleta la verdad es un espejo roto es un espejo roto de la cual uno se puede coger unas partes y completarla así como este algoritmo de encriptación del que nos hablaba el profesor Agustín tendría que ver con hacer de alguna forma un imposible que es lograr todas las sumas de las partes de un espejo roto que sería casi imposible una cosa que nos ha permitido mucho ver también esos problemas que hay en esta inteligencia artificial y unas dislocaciones que hubo también hace mucho tiempo cuando se empezaron a plantear los primeros problemas de inteligencia artificial pueden ser presentados o entendidos desde la semiótica pensemos en estos tres conceptos muy importantes dentro de la semiótica el ícono el símbolo y el índice entonces tenemos un perro ¿verdad? el ícono sería una representación un dibujo del perro o un logo en sangre del perro y el significante sería aquello que se parece al significado que se parece a la entrada el símbolo por otro lado se da por una construcción que necesita una mediación una educación entonces el símbolo de lo que es el perro sería la palabra la palabra tenemos que aprenderla cuando aprendimos el lenguaje y el índice que es una causalidad serían esos vestigios que dejaría el perro por ejemplo las huellas por eso por ejemplo en Sherlock Holmes se puede entender muy bien los índices los vestigios las cosas que investiga Sherlock Holmes serían los índices ¿qué quiere decir que algo se ha parecido a algo? cuando en una inteligencia artificial estamos intentando hacer reconocimiento de cosas tenemos que decir que podemos asociar una imagen un perro con el concepto perro pero eso ha sido un problema muy grande desde el inicio de las inteligencias artificiales un teórico muy interesante que se llama Minsky que empezó a trabajar en semiótica pero que venía del mundo de la lingüística intentó pensar que las imágenes podían ser codificadas como las palabras porque las palabras son más codificables se codifican en partes en fragmentos entonces inventó la idea del frame el frame es un concepto muy interesante para poder pensar de esta forma en la que los computadores empiezan a intentar pensar las cosas que van a codificar esto seguramente son inteligencia artificiales muy primitivas de los primeros intentos pero nos pueden dar unas bases para entender algo que va a ser muy interesante más adelante entonces ese perro del que estamos hablando se empieza a volver un frame y un frame es básicamente un constructo de información que definiría lo que es un perro entonces el perro sería una cosa que tiene cuatro partes que tiene buen enfato que tiene orejas largas y que ladra y todas las características es que ustedes podrían empezar a superponer para decir esto es un perro para un computador por ejemplo sin embargo esas cosas pueden ser muy complicadas para poder decir que es decir si pensamos que las cosas son frames que yo puedo definirlos a ustedes como frames para un computador estaríamos rompiendo o estamos digamos cortando un mundo de significados un mundo de cosas que pueden implicar lo que son ustedes está en relación la estudia muy bien Walter Jackson Freeman III y él fue básicamente alguien que rompió ese mundo de las semióticas de la lingüística con unos estudios supremamente interesantes que hizo él él empezó a estudiar conejos hizo unos experimentos en los que él le ponía unos sensores de encefalograma es en los sensores que miden las conexiones eléctricas del cerebro y él lo que quería era ver qué pasaba en un cerebro en términos del sentido olfativo de ese conejo cuando él lo ponía a oler cosas entonces póngale cuidado él le ponía al conejo a oler una zanahoria y las neuronas hacían un mapa de conexiones piénselo como un paisaje de conexiones es una que se ve el paisaje como conmemoriador para hacer más adelante es muy interesante ese paisaje de conexiones se querría para poder codificar estas cosas entender como la representación dentro del conejo de la zanahoria pero entonces se vuelve muy interesante el tema Walter Freeman le da al conejo a oler un carbón y hace otro mapa de conexiones de lo que sería el carbón pero luego cuando él vuelve a poner al conejo a oler la zanahoria el mapa inicial ha cambiado ha mutado ese paisaje que se constituyó ya no es el mismo luego la memoria y la forma en la que reconocemos orgánicamente nosotros como seres vivos no rompamos el límite humano animal es una cosa orgánica es una cosa que muta todo el tiempo y que muta con la experiencia y esa es una de las razones fundamentales por la que las inteligencias artificiales y las inteligencias del orgánico estarían separadas serían distintas no podemos pensar que una máquina o que una computadora va a poder entender todo lo que está pasando en el mundo de una forma fija porque las cosas no están fijas más bien tendrían que adaptarse esa teoría la llamó el inactivismo el conocimiento de algo se da por una serie de adaptaciones entre un organismo vivo y su entorno el cuerpo por supuesto para Freeman nuestros sentidos nuestras manos nuestros pies empezarían también a ser agentes fundamentales a la hora de conocer cosas esta gráfica y todo lo que acabo de decir es un estudio de un señólogo muy interesante que se llama Sergio Rodríguez que está presentando un artículo que espero lo encuentren cuando busquen su nombre en internet en dos meses porque él está trabajando desde esto ¿se acuerdan de los paisajes que les conté que había articulado en la memoria? pues él está intentando hacer unas representaciones de estos paisajes y de ver cómo en un ser humano los paisajes del conocimiento por ejemplo de los colores cambiarían con la experiencia la experiencia va reconfigurando esos paisajes de conocimiento y entender qué es el amarillo qué es el verde cuáles son los límites de los colores en los que cada persona encontraría que hay unas ramas difusas entre el rosado de cierto tono y el rosado de otro tono entonces conocer algo para cada persona es distinto el mapa de conexiones es distinto dependiendo de su vida su experiencia una cosa una cosa muy muy bonita para pensar también por qué estamos acá y por qué esta relación entre arte y ciencia y el trabajo por Francisco Agustín es tan importante de verdad si uno quiere verla de forma general y es Bruno Latour de quien fueron los primeros textos que leí piensa que la política es la composición progresiva de nuestro mundo común entonces en esa composición progresiva la ciencia trae nuevas entidades a la mesa nuevos estudios nuevas formas de entender el mundo las máquinas la tecnología y las artes según Latour absorberían transformarían y apropiarían desde lo sensible esas cosas muchas veces raívas que trae la ciencia la ciencia las traería atrás de los instrumentos los artistas empezaremos a trabajar desde esos instrumentos pero también desde lo sensible una relación que puede enriquecer mucho las prácticas ayer hablábamos con el profesor Agustín de una idea que me gustó mucho y que quería traerles y es que ante un cerebro digamos nosotros que empieza a perderse en un mar de información en un mar de datos esta idea de la criptografía esta idea de la criptografía atrás de la imagen volvería a traer el campo perceptible para nosotros estas masas gigantes de datos en un mundo mediado por la información por el Big Data por todo el control que implican estas grandes masas de información navegando apropiadas por gobiernos entidades privadas pues esta relación arte desde la imagen y el profesor el trabajo del profesor como la decodificación empezaría a ser un eslabón de donde valdría la pena afianzar esa práctica para poder pensar que implica la codificación en esta época que implican esas formas de encriptar y encriptar imágenes que implica esta relación entre las máquinas y los seres humanos si de verdad ese límite debería ser una cosa tan estricta soy robot soy humano o más bien son esas relaciones entre máquinas y humanos esas relaciones entre agentes que conforman al mundo lo que de verdad deberíamos estar analizando entonces repensar también esa competencia supuesta entre la inteligencia artificial y la humana porque como vimos son cosas distintas son cosas que de entrada no son compatibles entonces pues estamos viendo que en la semilogía las artes las matemáticas las ciencias en general las imágenes son muy importantes desde el principio todos los algoritmos diferentes expresiones matemáticas han tenido como resultado gráficos o imágenes y sí las artes y las ciencias se separaron en el momento pero es muy interesante que en las imágenes generadas por computador las primeras obras de arte se hicieron en los centros de investigación entonces digamos esto que leemos acá lo dijo un crítico de arte dijo como ahora el computador es el artista fue reemplazado por el artista fue reemplazado por un aparato que produce imágenes pero pero no eran simplemente como una colaboración que había entre las personas que tenían conocimientos sobre la técnica y en esa época se le daba protagonismo a las máquinas porque no había una 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 estandarización de las máquinas y una persona que entendía el poder de las imágenes que podía decir esta imagen debe estar ahí debe estar generada por este algoritmo porque no se puede con la razón en esa época en la que se estaba comenzando a hacer imágenes generadas por computador se hacían concursos de arte computacional la revista de computación y automatización fue la revista que creó el concurso y se mandaban cosas como estas entonces si ustedes ven acá este dice que explica cómo fue generada la imagen dice cada línea del pájaro fue distribuida de forma aleatoria el computador dibujó una versión caótica primero y después progresivamente trajo pues trató de reconstruir el pájaro y los créditos siempre eran el profesor de la escuela de arte acá está Charles Schurie el programador y si pues si por la siguiente vemos que que también se le dan los créditos al computador y al plato es más que todo porque todo venía de un ámbito científico entonces tenía que quedar muy claro cómo se hizo la imagen algo muy interesante es que la primera obra que ganó este concurso de arte computacional fue generada por un computador en un centro de investigación del ejército y no hubo intervención de ningún artista y de hecho esto es la simulación de un patrón de salpicadura de pintura lo bueno es que esto fue escogido por artistas entonces había una desconexión pero había de una manera también una conexión entre el arte y la ciencia si no quisiera que lo viera bueno eso fue en esa época eso siguió por mucho tiempo y pues como siempre la ciencia ficción vino como a hacer las preguntas que se necesitaban en 1981 salió un juego de computador muy interesante que se llamaba Mind for Ever Boyaming y es un juego en el que uno tiene que asumir el rol de una inteligencia artificial es un juego que está solo basado en texto no hay imágenes y lo interesante es que se construye se intenta construir el mundo de la inteligencia artificial entonces esta pregunta que se hace en este juego es muy interesante y es que es otro tipo de organismo no es simplemente como una máquina que va a querer reemplazar al humano o que va a venir a cumplir un rol en nuestro mundo perceptual sino que va a vivir junto a nosotros entonces es un juego en el que uno está tratando de adelantarse a unos hechos catastróficos y digamos uno está dentro de una simulación de la realidad uno analiza los datos los entrega a los científicos y después de que acaba como cada nivel como de recolección de datos uno se adelanta 10 años 10 años 10 años a ver si hay un evento catastrófico al final y si no hay entonces uno cumple su misión pero lo importante es que los recesos entre cada simulación son una representación del mundo de la máquina entonces es como si la máquina la inteligencia artificial despertara ese sueño que nosotros estamos imponiendo que es la simulación entonces eso es importante porque pues nos estamos diciendo como no es la inteligencia artificial si si está trabajando para nosotros de alguna manera es diferente de nosotros bueno solamente que veamos la interfaz es chévere esto es un esto es un ¿qué es lo que me trae? ah no te trabajas es esto es esto y es bonito que no hay representación ¿sí? entonces cada uno se construye su idea de qué es el punto cuál es el punto de vista de la máquina y uno corre la simulación interactúa con el mundo real a través de cámaras a través de impulsos eléctricos es muy interesante y está se consigue gratis en internet ya no tiene derechos de todo y vale la pena verlo jugando bueno llegamos a ver cómo qué se está haciendo en el arte de computación en la hora KC Reas es el desarrollador de un lenguaje de programación que se llama Processing Processing está hecho para generar imágenes desde el principio está basado en otro lenguaje de programación que se llama Programming by Numbers que es una simplificación de Java entonces es un lenguaje de programación de muy alto nivel es muy amigable por así decirlo pero lo interesante es que digamos una persona que quiere generar imágenes le da la libertad de pensar en paradigmas computacionales y generar imágenes a través del computador aquí ya no importa dónde se haga porque ya estamos en un momento en el que los computadores están en todos lados esto se puede correr en cualquier dispositivo en cualquier cosa y hay una capa de computación sobre todo en la realidad entonces es muy interesante este artista porque dice que la cosa que hace la cosa es más importante que la cosa ¿qué significa eso? eso es muy informal pero es que para él es más importante el algoritmo la expresión matemática que se está utilizando que las imágenes que produce pero él tiene que mostrar las imágenes para poder comunicar lo que le está haciendo poder comunicar lo que está pasando y en cierta medida poder mostrar lo que ese interés artificial está viendo está percibiendo está pensando si quieres poner el link entonces es es muy interesante porque se siente muy estéril porque es como dos minutos de video generativo pero digamos todo el trabajo que hay detrás todo el trabajo de programación es muy interesante y los resultados son cosas como estas son cosas muy olínicas y seguramente tiene un poquito de intervención como de licencia poética digamos así como en los captchas uno tiene que crear zonas de color para que se pueda entender más fácil la figura que se está viendo aquí seguramente hay una curaduría con respecto al color con respecto a qué imagen sigue escuchando la otra puede que no pero seguro la hay y pues es como si estuvieras viendo como el sueño de la máquina como la esfera perceptiva de la máquina entonces pues ya terminamos en el mismo lugar en el que los científicos decían no lo más importante es lo que está pasando a nivel de la investigación pura de eso que queremos lograr y es que haya una 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 sintética ¿sí? Entonces el arte ya está en ese mismo lugar estamos como no todos obviamente pero ya se está pensando de esa manera al dislocarse de esa cosa institucional loca que había antes de el artista tiene este rol la máquina tiene este rol el científico tiene este rol ahora un científico puede hacer arte para mostrar las cosas que está haciendo y un artista puede utilizar herramientas de las ciencias para generar cosas ¿listo? Creo que si estamos bien de tiempo no sé si preferiríamos como abrir la interacción con el profesor y con el público pero no sé es alguien de como estamos de tiempo no hagamos mejor la interacción porque quería mostrar obras de Atractor pero los grito que vean la página en juancortes.net de proyectos están todas las obras que tenemos y el resto de entonces quieren un abrazo para preguntar si sobre tiempo y un abrazo un comentario pregunta yo yo estaba pensando cuando tú estabas diciendo que un científico hace arte y un artista se viene en la parte científica ¿cómo es ese proceso en sí desde la parte de ciencia y desde la parte del arte para que haya ese diálogo? porque siempre siempre comienza a haberse toda esa entre comillas interdisciplinaridad que debería existir en los proyectos pero en la realidad no existe porque sigue estando el artista es el artista y produce hasta ciertos puntos y el científico es científico y produce la otra parte entonces ¿cómo es? ¿cómo se ha generado eso de este lado de este lado? ¿cómo se ha generado? ¿cómo se ha generado? ¿cómo se ha generado? ¿cómo se ha generado? pues no sé cómo el artista lo que te va a explicar cómo funciona nuestro grupo nosotros trabajamos con personas especializadas y también trabajamos pues los integrantes tenemos cada uno un interés particular y entonces tenemos muchos conocimientos sobre eso digamos Juan está muy interesado en la programación pero entonces es artista pero está muy interesado en la programación pero está muy interesado en la ingeniería de materiales la ingeniería mecánica lo que implica los materiales como estéticamente y funcionalmente también utilizamos síntesis de sonido uno de nuestros integrantes como trabaja como la psicología del sonido pero también es una generación súper formal desde la física y la electrónica y también hacemos trabajo con el cuerpo pero entonces nos hemos dado cuenta que la multidisciplinaridad se nos sirve nos sirve porque tenemos múltiples puntos de vista y tenemos una capacidad de producción mucho más grande que si fuéramos solo una persona ¿no es eso? es difícil digamos responder la generalidad a esa pregunta porque es un cambio casi que institucional y burocrático porque las instituciones que hacen ciencia muchas veces rigen por unos marcadores o por unas cosas muy rígidas sin embargo se te puede decir desde lo que nosotros conocemos que en CERN hay un departamento gigante se llama Arte en CERN y lo que lo que produce ahí es unas interacciones entre artistas y científicos que tienen intereses en común que tienen unas áreas de investigación en común muchas veces los científicos y te puedo decir un caso particular que es el de Medipix que es un sensor que se hizo en el CERN hace como unos 5 años que utilizaba una educación en mil áreas se desarrolló en parte por una investigación en torno a la historiografía de la pintura por ejemplo en el cual unos historiadores empezaron a contarle unas preocupaciones y unas necesidades que tenían a los sí, preguntas que tenían los científicos en torno a esa relación problemática preguntas que se dan en común y esas preguntas en común yo creo que es parte de la respuesta pues estaban trabajando temas que les sirven en ambos lados más bien es encontrar esos problemas en común y esas formas de problematizar desde lo sensible y desde lo instrumental rígido para poder generar esas relaciones sin duda alguna tiene que ver con un campo institucional y con instituciones que sean más abiertas por eso también es difícil verlo pero sí está pasando piensa en el Bell Labs de Estados Unidos que es un laboratorio donde más avances en torno de la ingeniería de sonido se han hecho es un laboratorio que desde los 60 tiene artistas trabajando de planta trabajando con ingenieros todo el tiempo los desarrollos de la ingeniería acústica se han hecho también en un parche entonces sí hay ejemplos pero requieren un cambio de modelo de pensamiento bien drástico bueno yo creo que en principio la pregunta tiene como dos tipos de respuestas el primero es digamos cómo es la dinámica de la institución para que realmente haya una interacción entre los artistas en nuestro caso en la facultad de artes y las ciencias en nuestro caso en matemáticas digamos que durante muchos años la cultura de la forma como nosotros por ejemplo hacíamos los doctorados y nos formábamos era arte exactamente especializada es decir hacemos los doctorados en líneas específicas incluso las matemáticas y la separación no sólo con las artes sino entre nosotros mismos los matemáticos y entre los científicos es decir hay gente que trabaja en teoría de representación otro que trabaja en teoría de números y tú preguntas a alguien de teoría de números sabe que teoría de representación y no lo sabe el de teoría de representación no sabe que teoría de números entonces estamos totalmente separados en esas líneas pero es un problema cultural que se ha vendido digamos en los últimos 50 años 60 años que es la alta especialización la alta especialización nos llevó a que en cierto tipo de investigaciones aquellas que involucraban el arte por ejemplo y se relacionaban con matemáticas pudieran tender a ser un poco digamoslo así si me perdonan la palabra menos preciadas porque no es rigurosa es desde lo sensible y si es desde lo sensible no es riguroso y entonces los matemáticos preferimos no meternos en ese cuento de lo sensible y empezar a pelear en eso nos quedamos produciendo el teorema que es la verdad porque está aprobado porque es así y no nos ponemos a pelear desde lo sensible esa es más o menos una manera de responderla la otra me parece es que actividades como estas que son un ciclo de conferencias facultad de artes y ciencias pues son muy buenas porque a veces uno se encuentra el arte como en mi caso y la encontré por coincidencia pero el hecho de poder compartir con Juan y con Juan José pues para mí es una manera de cambiar mi vida también y la manera de pensar mis investigaciones y es empezar a pensar que además de lo riguroso también está cuál es la parte sensible de la investigación o sea cómo se la puede expresar el público de esta manera que lo puede afectar desde ese punto de vista eso me parece muy importante desde el punto de vista institucional es este tipo de actividades y luego empezar a ver si nuestra cultura cambia en los últimos años en el sentido de que si los matemáticos nos estamos especializando altamente en nuestras líneas entonces vamos ni siquiera a tener conversaciones entre nosotros los matemáticos porque cada uno de nosotros tiene una línea de trabajo específica que nos preocupa por toda la vida sin ver también que las artes no pueden aplicar unos procesos de experimentación rígidos o sea rígidos me refiero con métodos como los de las ingenierías también es válido nosotros hacemos obras como estas que hemos hecho con el CERN que son máquinas y para hacer esas máquinas hemos tenido que recurrir a unos procesos de conocimiento que estarían mucho más cercanos a la ingeniería materiales que a los procesos de las bellas artes y no por eso tampoco son inválidos ambos procesos es que quedé bastante intrigado acerca de esa meta un poco como que se había llevado de crear la enciclopedia un día bueno enciclopedia universal de recoger todos los conocimientos acerca de la exposición de Agustín y él nos contaba que ya digamos se formó se creó la red neuronal capaz de detectar pues esos patrones acerca de letras frases digamos en qué va en qué va esa meta cuál es el impedimento digamos pues además digamos de una memoria de motivación no sé pues de qué va la meta de poder recoger todo el compilado de la humanidad intelectual de la humanidad pues que me dijo bastante desconcertable el trabajo continúa la idea es como siempre parte del trabajo era digitalizar absolutamente todos los manuscritos que nosotros tenemos de la humanidad y que Google pudiera conservarlo y preservarlo desde el punto de vista virtual eso se eso se continúa y se siguió trabajando lo que sí está ocurriendo ahora es que Google patrocine ese tipo de proyectos para que continuemos nosotros trabajando en ese tipo de cosas para no sé para mí es para beneficio de la humanidad no sé si para Google es para beneficio de Google pero la idea es que me parece buena porque si no se podría perder mucho material que podría ser importante pero no me meto en eso porque para mí fue el origen de lo que es Recaption o sea la definición de Recaption y cuál es la intención de ella y esa fue la que me gustó cómo avanzó no sé en este momento exactamente cómo es la investigación pero sé que Google patrocina ese tipo de iniciativas actualmente es una pregunta para ambos más o menos la institución se basa un poco en la carrera de la máquina y los humanos digamos aquí en el texto los captchas cómo los humanos nos identificamos como humanos sino como máquinas y acá de este lado dijeron que las máquinas nunca van a poder hacer lo que hace un humano pero no es acaso un humano una máquina o sea yo quiero saber cuál es la frontera que ustedes verán a futuro de cuándo se va a perder la carrera de cuándo la máquina el captcha va a ser incluso el computador va a ser captchas por humanos y ese tipo de cosas contesto primero por mi lado aquí la idea de los captchas y me parece que es una buena idea esta línea de investigación porque fíjense que es muy rápida porque cada captcha debe estar asociado a un problema abierto en inteligencia artificial entonces cada vez que se resuelve ese problema el captcha se cae y fíjense que como Google es lo que más usamos nosotros automáticamente empieza a aparecer uno nuevo y aparece ese nuevo y se crea una inteligencia artificial por ejemplo una red neuronal o un brazo en un robot que te permite dependiendo el problema a resolverlo todavía tenemos muchos problemas porque lo que nos hace a nosotros humanos hay muchas cosas que son muy difíciles de automatizar yo las que describí en la charla tenían que ver con aquello que nosotros percibimos la investigación de la percepción humana y aún hay muchos problemas abiertos con lo que tiene que ver con la percepción todo lo que tiene que ver básicamente con la teoría del programa la cristal aún permanece abierto y me parece que es muy clave que cuando se está construyendo el captcha se involucre el usuario básicamente como que cuando él tenga que responder esté interpretando la imagen o sea que el cerebro interprete la imagen los captchas que se han caído es porque en cierto modo no se están viviendo una interpretación sino que se haga una localización una identificación y tarde o temprano podemos entrenar una red neuronal para que haga esa segmentación o para que haya esa identificación pero si ponemos a los usuarios así la descripción de lo que está viendo la pantalla es mucho más difícil de resolver por una inteligencia artificial como la red neuronal pero me parece que eso será muy difícil que se logren resolver todos los problemas de inteligencia artificial porque es reconocer a los humanos como máquinas en un momento dado habrá muchas cosas que ya hemos hecho y habrá muchas cosas que serán pero todavía muchas cosas como lo dijo Juan en su momento que como un todo es muy difícil es mutante entonces como todo tiende a cambiar es muy difícil que resulte como una máquina que las soluciones sean de manera determinística y eso es lo que termina siendo el cambio pues nosotros hemos intentado desde nuestra práctica alejarnos de las distopias cuando se empieza en la tecnología porque es un lugar común en el que a mí particularmente creo que ya hay gente tratando ese problema así que prefiero pensar en otras posibilidades en particular me interesan las de Bruma de Turrup del actor Wright en el cual más que definiciones o de límites fijos entre máquina humano que estarían en un constante pelea porque ahí son relaciones entre actantes en las que las cosas que son inorgánicas orgánicas pues pertener un poco de límite puesto que lo que se estudiaría son esas relaciones de lo que compone la vida pues en términos de interacciones y agentes sin embargo obviamente si uno quiere pensar en esa relación distópica pues seguramente quienes controlan esas tecnologías quienes tengan plata para invertir en eso pues van a ser no tanto las máquinas sino esas personas que al final del día siguen controlando las cosas a las que puedan mal usar esas tecnologías las tecnologías son neutras inicialmente y tienen unos mal usos yo creo que las carreras que se intentan ver como entre dos inteligencias en paralelo van más bien por lados bien opuestos puesto que las inteligencias artificiales son muy distintas a las orgánicas y también tiene que ver con el hecho del hacer como uno puede producir uno puede avanzar en un campo de forma irresponsable o responsable y digamos si una tecnología ya tiene como la la capacidad de decidirse pues va a tener como esa capacidad de decisión entonces pues puede ser responsable o responsable pero solamente si su origen no está polarizado entonces quién sabe qué va a pasar pues llegar a hacerlo a hacerlo sí pero que sean un humano son máquinas son máquinas para tener otro origen pero estamos digamos pueden ser como máquinas en términos conceptuales seguramente sí pero claramente hay unas características que pues que dentro de estas conversaciones distópicas son lo que uno se enfocaría para ver esos límites yo lo que propongo y lo que a mí me interesa son los momentos de interacciones entre esas cosas es como pensar como todavía los animales como máquinas eso tiene otras explicaciones desde Descartes y otra escogida pero sí en general digamos en general ante esas grandes digamos núcleos de pensamiento desde la distopia frente a esas o esas carreras pues sí nos interesan más esos modelos en los que la inteligencia computacional se separó inicialmente porque pues como yo lo expuse de que simplemente es una exposición muy puntual de las cosas cogió por otro lado o cogió por un lado de organizar la información distinta que la separó de lo orgánico yo quería hacer un comentario una pregunta pequeña entiendo que un campo de acción grande que que hay entre la ciencia el arte y las máquinas y los humanos está en el fenómeno de la percepción y la percepción por lo menos la humana tiene mucho de aleatorio de caprichoso podemos decir lo dice muchas veces a a a la parte emotiva a los filtros de la memoria a a la parte hormonal etc más o menos se puede deducir como como es la percepción humana más o menos y se puede deducir como es la percepción de un bot de una máquina o en la en la en la experiencia que ustedes han tenido como matemáticos como artistas supongo que se han hecho esa pregunta y qué respuestas han han descubierto claro yo me imagino que tiene mucho que ver con la forma en la que están codificadas en el momento histórico en el que se hable de esa máquina que también ha ido cambiando y ha ido recodificándose la percepción los sistemas de los sensoriales sensores y todo esto han ido modificando eso este creo que creo que habría que analizar en particular a qué máquina en qué momento se refiere más que en todo no sé usted qué opina pues creo que si tienes razón en el sentido en que si la percepción depende de la experiencia previa y eso es un principio de la cristal es decir que cuando nosotros estamos percibiendo depende de lo que nosotros hayamos vivido previamente en el caso de las máquinas lo que se trata de hacer es de simular la solución del humano a una cierta tarea que se supone que el humano ha aprendido a hacer pero no es que se simule la percepción sino que se simula la acción realizada por el humano a resolver el problema entonces por eso es que si se pudo resolver el problema de I'm not the robot porque lo que lo que hace el robot es simplemente engañar al computador diciendo que es un humano simulando unos movimientos que generalmente una muestra de humanos realizaba al resolver la pregunta pero no es que tuviera la percepción de resolverla sino de simular los movimientos que se hacen claro el sistema lo recibe como el movimiento inhumano pero no fue por problemas de percepción sino por problemas determinísticos más bien de un problema de resolver el movimiento del problema lo mismo pasó cuando se reconocían caracteres distorsionados o cuando se reconocen imágenes de sus autor redes neuronales la idea es enseñarle a las máquinas a realizar esa tarea como los humanos la respondemos pero no es para simular a la máquina como humano sino a que aprendan a realizar esas tareas ahora sí un breve comentario sobre la interacción entre científicos y artistas de pronto se debe a que hemos enfatizado mucho el enfoque reduccionista al holístico y el reduccionista naturalmente es más cómodo porque es ver las cosas fragmentadas y no en la parte de su totalidad pero lo que quería preguntarle básicamente el papel de Fango en el impresionismo estaba esperando alguna imagen de Fango en esta conferencia quería preguntarle al respecto en mi caso bueno yo no soy artista pero por qué no puso un favor no fue por por elegir un artista especial o una línea por impresionista o presionista sino fueron aquellas imágenes que más explicaban nuestro trabajo entonces no era tanto mostrar el trabajo impresionista obviamente que veíamos la obra de Fango pero digamos que la relación con el putillismo la vimos más en las obras de Matiz y explicar más a Seurat porque es más fácil explicar el problema de lo discreto a lo continuo en la obra de Seurat que por ejemplo en la Bagota entonces utilizamos esos artistas más con la conexión que tenía que ver con la investigación que nosotros estábamos haciendo o sea que explica más lo que estamos haciendo por ejemplo el putillismo a través de los mapas de vid que construimos vía las configuraciones de Bravo que si hacíamos un putillismo ahí construíamos las imágenes entonces era más fácil ejemplificar pero claro dejé muchísimos formularios que son tan importantes como nosotros pero la idea era trasladar un poco cómo era la investigación nuestra respecto al trabajo hecho por los impresionistas porque realmente lo que ellos hacían eran pruebas de interacción con humanos también entonces el humano se para al frente del cuadro y hace una descripción del cuadro y ellos le daban a la gente la forma de que lo explicaban entonces para mí eso fue magnífico en la investigación porque nosotros primero tuvimos nuestros resultados y luego nos dimos cuenta que los impresionistas lo hacían pues pudimos explicar que los impresionistas hacían pruebas de interacción con los humanos sin usar el computador ¿qué correlación hay entre la cuántica y la pictografía? bueno yo creo que hay un resto es tonto pero y espero para explicarlo bien porque también me sobrepasa pero tú tienes una moneda y la lanzas ¿verdad? y cuando la lanzas la moneda al estar girando al estar girando como en el spin no está ni en cara ni en cero sino están a luz del tiempo ¿verdad? entonces una de las propiedades de las cuánticas es que las cosas no están en un estado particular sino que más bien se pueden fijar en determinado punto a través de varios mecanismos que hay entonces se cree que en términos computográficos las computadoras cuánticas por ejemplo van a ampliar infinitamente las posibilidades de esa criptografía y van a ser como una cosa que va a poder desencriptar todos los códigos y formas de encriptación actuales por esas mismas propiedades que son más entre las propiedades cuánticas está el entralzamiento cuántico la propiedad del spin rotatorio yo creo que es más paustero pero sí se supone que va a ser una vaina y duro más o menos en 1976 o 77 empezó el paradigma criptográfico actual todos tenemos una contraseña de UNAM y todas las contraseñas de UNAM y cabe en que nosotros escribimos nuestros correos hay unos numeritos ahí que identifica el correo eso se llama una función hash esos hash están definidos por unos protocolos de clave pública se llama así y clave pública significa que parte de la clave se le deja al público para que la gente pueda cambiar información pero las únicas personas que pueden recibir esa información deben utilizar un password o sea la parte privada de la clave entonces el password es la parte privada de tu clave y la parte pública de la clave es la que te permite a ti comunicar tu correo de la clave ese paradigma de la criptografía de clave pública empezó en los años 70 con un problema en matemática que se llama el problema de factorización tú tienes un número natural la idea es ver si lo puedes factorizar si el número está bien escogido en un computador normal como lo conocemos no es posible factorizar los humanos no sabemos factorizar números aunque nos los enseñan desde la primaria eso no lo sabemos hacer o sea que es mentira cuando la profesora le dice a nuestros chicos en la competencia no sabe factorizar números es que los humanos no sabemos factorizar números por ejemplo tú tienes el 2 el 6 el 6 de 2 por 3 la idea es que si tú escoges un número escrito al 6 por ejemplo un número que tenga 3500 cifras bien elegido lo quiere factorizar entonces es difícil encontrar esos 2 primos y en base a eso se construyó un protocolo en clave pública que se llamó RCA y eso fue lo que fue vendido y lo que la nacional compra en forma de 25 lo que compra los Andes lo que compra el gobierno lo que compra la DIAN para enviarte tu certificado para que tú declares la red y tú hagas tu firma digital con ese paradigma es tan importante porque influye en todas nuestras vidas entonces el problema de factorización era un problema muy importante hasta cuando llegó un computador cuántico cuyo chip en el 2006 fue implementado por IBM construyó el computador cuántico con los principios que Juan acaba de escribir entonces en vez de bits usan qubits porque no se está en el estado 1 y 0 sino se puede estar en muchos estados a la vez y con esa tecnología es posible con un algoritmo que se llama el algoritmo de Cho resolver el problema de factorización el problema de factorización que ha resuelto y todo lo que estamos haciendo en este momento todas nuestras contraseñas todo lo de la vivienda todo eso se cae es necesario crear una nueva criptografía que se llama una criptografía poscuántica o criptografía multivariada basada en otros problemas matemáticos como el problema de resolver ecuaciones polinómicas o problemas de retículos basadas en esa nueva criptografía aunque no está digamos comercializado el computador cuántico se está haciendo criptografía que se llama la criptografía poscuántica la criptografía basada en retículos tiene 10 años este año están segurando sus 10 años de creación y se trata de problemas que no puede resolver el computador cuántico aunque aún no esté se trata de resolver esa es la relación que hay entre la cuántica y la criptografía bueno vamos terminando así que agradecer a nuestros invitados a ustedes también por haber participado activamente sin duda este tema va a ser muchísima más actualidad en unos pocos años ¿cierto? aunque aparezca el computador cuántico pero cuando aparece el computador cuántico vamos a estar en serio todos realmente la cosa va a cambiar dramáticamente a ustedes muchas gracias la próxima semana aquí mismo a las 6 de la tarde nos vemos para una conferencia de ingeniería genética y bioarte si tienen dudas de que se lo trata pues nos vemos aquí en 8 días y nos sabremos porque ahora está encriptado así que bueno realmente un aplauso gracias 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 gracias